Le cuento que hoy es día primero de noviembre, día de todos los santos, entonces es un día importante porque ya es una tradición la celebración del día y conjuntamente con el de mañana que es día de los santos difuntos, de los muertos. Se empatan las dos fechas, primero de noviembre y dos de noviembre, para hacer esas celebraciones. Celebran Halloween en Estados Unidos y esa fiesta este año ha sido un tanto violenta por lo que ocurrió en Corea del Sur el sábado que hubo una fiesta de Halloween y hubo 151 muertos, una estampida de la multitud y más de 300 heridos. Pero en México también tienen una forma particular de celebrar también el día de los santos y de los muertos. Ha habido mucha, mucha, pero mucha violencia. Aquí por suerte es una celebración tranquila. La de los santos yo siempre la recuerdo porque un amigo mío y de Dani, es cumpleaños hoy, Ramón Calcaño, un periodista de larga data que trabajó durante mucho tiempo en el periódico Última Hora como editor deportivo. Está de cumpleaños el viejo Mon, como nosotros le decimos, y muchas felicidades a él. César de los santos también, amigo entrañable, amigo de Calimán, jugador de, 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 frente de, de, de Calimán. Es verdad. Sí, 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 sí. Entonces, felicidades a los que, a todos los santos, a los que cumplen años y a los santos de verdad también, como son San Pedro, San Juan, San Luis, todo eso. Bueno, por suerte, como usted dijo, aquí en la República Dominicana, el día de los santos se lleva con muchas referencias. Sí, sí. Y el día de los muertos, pues la gente lo que hace es que va al cementerio, se compra muchas velas, se compra muchas flores, y sí, surgen las quejas por el hecho de que generalmente los cementerios no están en las mejores condiciones. Yo espero que ahora, en esta ocasión, haya habido una previsión de parte de los ayuntamientos y estén adecuadamente limpios, ¿verdad? Para que la gente vaya y pueda recordar a sus queridos que fallecieron con dignidad. Así es. Mire, hoy, primero de noviembre, es un día importante para Pedernales, porque la Alianza Público-Privada que auspicia lo que es el Master Plan Turístico de Pedernales, hoy inaugura el primer vuelo de lo que es la conexión de apertura aérea, un puente aéreo permanente, de dos vuelos a la semana, desde el aeropuerto Joaquín Balaguer de Ligüero, aquí en Santo Domingo, con el aeropuerto aeródromo de Cabo Rojo, allá en Pedernales. Es un vuelo hoy especial para los turoperadores y para algunos empresarios que están haciendo inversiones en Pedernales, pero se inicia formalmente ya hoy los vuelos de Air Century, dos vuelos cada semana, que a precio muy barato para darle facilidad a las personas que quieran ir a Pedernales. Apera, apenas, 50 dólares, ida y vuelta, o sea, 25 dólares es lo que va a costar el pasaje. Nosotros felicitamos al Ejecutivo de la Alianza Público-Privada que hoy inicia ese operativo de vuelo interconexión entre Higüero y Cabo Rojo allá en Pedernales y el impulso que le va a dar esto al turismo, como es la intención del presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, de definitivamente aportar a desarrollar el turismo en Pedernales para convertir esa zona que es la más deprimida del país en un punto de destino importante en el turismo. Bueno, esa definitivamente es una gran iniciativa. Falta, por supuesto, la inversión que tiene que hacer el Estado en materia de infraestructura, el tema de la energía, el tema del agua, el tema de las carreteras, todo eso, porque yo diría que esas son inversiones imprescindibles para poder lograr que una vez empiece la inversión en turismo del sector privado a través de hacer proyectos hoteleros, pues entonces sea sustentable. Así que bueno, esa es parte de una de las iniciativas que se deben de llevar a cabo para que esa zona de Pedernales, Independencia, Barahona y todos esos pueblos, esas provincias que tienen un potencial impresionante por sus belleza natural, sus recursos naturales, porque la República Dominicana tiene por naturaleza un dominicano que es alegre, que es conversador, muchos dicen que es nuestro principal activo, y también porque tenemos un clima prodigioso. Es decir, que es solo que se vayan haciendo las inversiones para que Pedernales y zonas aledañas exploten como desarrollo turístico. Así es. Bueno, y hablando del turismo, vi hoy en la prensa nacional que el proyecto turístico de Punta Cana, está cumpliendo y celebrando sus 50 años de inicio de operación, uno de los proyectos más grandes en orden de turismo y convirtió la zona en un gran poder turístico. Y también, conjuntamente, Cap Cana, que queda en la misma zona, ahí ustedes ven la vista impresionante, cumple 20 años. Punta Cana 50 y Cap Cana 20, pero lo de Cap Cana es extraordinario. Ustedes saben lo que son, 12 millones de metros, y ellos en esos 20 años han desarrollado ya el 40% de las áreas, y ahí hay una gran inversión inmobiliaria, pero hay una gran inversión en turismo acuático y deporte marítimo, una gran marina, varios campos de gol interesantísimos, y ese proyecto completamente está conceptualizado en lo que es el mundo verde, el mundo escologista. Ellos tienen una planta de energía solar que genera 20 megawatts, que es suficiente para darle luz eléctrica a todo el proyecto, pero además tienen una planta de tratamiento de aguas residuales que genera el agua limpia para todas las jardinerías y darle también mantenimiento a los campos de gol. Una cosa extraordinariamente interesante, los turistas europeos que se interesan por la ecología pura, vienen mucho ahí a Cap Cana, por el concepto que tiene esta infraestructura basada en la protección al ambiente y el desarrollo de los deportes, la pesca, la competencia deportiva, en fin. Punta Cana, unido a Cap Cana, yo considero que ese otro mundo... Miren esa belleza, miren. Miren ese otro mundo, el que va a estos sitios y puede ver la magnitud de estos proyectos, sencillamente se queda maravillado y sorprendido. Bueno, y entonces uno lo que tiene que hacer es apostar a que Pedernales y esa zona de por ahí va a ser, va a emular el éxito que ha tenido la zona de Estigüey, Cascana y todos estos proyectos turísticos que definitivamente sustentan el éxito que ha tenido la República Dominicana en materia turística. Eso era, esa zona era monte y culebra. Y sin embargo, a través de la iniciativa privada y también del apoyo del Estado, leyes que se pasaron para promocionar todo esto, hemos logrado ese gran desarrollo turístico. Entonces, ya con ese know-how que tiene la República Dominicana, lo que hay que llevar ese conocimiento, esa experiencia de éxito hacia la zona sur y más tomando en cuenta que hay una naturaleza que facilita proyectar a esa zona por ahí, porque esa es una zona hermosa. Bahía de las Águilas y esas playas que hay en Barahona y toda esa zona por ahí. Ese es un recorrido hermoso, hermoso, que le hace falta una inversión del Estado para que entonces la otra parte la ponga el sector privado del turismo. Es decir, que lo que hay que tener es la esperanza de que en algún momento llegará el progreso y el desarrollo a través del turismo a esa zona. Bueno, pues felicitamos a la gente de la Alianza Público-Privada Oficial con el proyecto de desarrollo del Materplan de Pedernales, pero también vamos a aprovechar para felicitar en la ocasión de los 50 años de Punta Cana y los 20 años de Cap Cana a las familias Rainieri de Punta Cana y a las familias Azuri de Cap Cana por ese esfuerzo que han hecho por poner a la República Dominicana como el primer destino turístico de la región. Bueno, le cuento, mundo amable televidente, que la prensa internacional sigue destacando lo que está ocurriendo en Brasil a partir de las elecciones que se celebraron en segunda vuelta el recién pasado domingo y donde en una reñida decisión de los resultados de la votación... Menos de un 1%, don Freddy. Sí, vimos que Jair Bolsonaro se convierte en tres veces presidente de Brasil, un récord... Lula, Lula. Lula. Y Bolsonaro, que aspiraba a reelegirse, sacó 49% de la votación y Lula el 50%. Entonces, la prensa internacional destaca que ha sido un triunfo no solamente para Lula, sino para Brasil, que vuelve a la democracia pura, porque Lula es un hombre que demostró en sus anteriores gestiones gubernamentales, que trabaja para los más pobres, pudo trascender al mundo cuando salía del poder en su segundo periodo, que había sacado de la pobreza 30 millones de brasileños. Eso es una osadía que lo hizo como el hombre más popular, más importante, el más elogiado en el mundo político. Entonces, hoy Lula vuelve al poder y la prensa destaca eso. Sin embargo, hay que subrayar un punto interesante y esto es lo que destaca la prensa. Bolsonaro hizo crítica a los órganos electorales, dijo que tenía sospecha que le querían hacer trampa y realmente ya pasaron más de 24 horas de las elecciones. Y Bolsonaro no ha felicitado a Lula y tampoco ha reconocido su derrota. Se le reclamó ayer a él y su equipo que él tenía que hablarle al país y dijo que ahora iban a hablar. Y efectivamente hoy no habló él, habló el vocero de la presidencia, el vicepresidente y dijeron que ya habían hecho contacto con el equipo ganador de Lula da Silva a los fines de comenzar a hacer el papeleo de lo que es el periodo de transición de un gobierno saliente a un nuevo gobierno entrante. Lula está proyectado para juramentarse como presidente el día primero de enero del próximo año 2023. O sea que tenemos 60 días para ello y ojalá que no se produzca nada. Pero la gente de Bolsonaro son rabiosos. Ahí están los camioneros de un estado grandísimo de Brasil que hicieron una huelga de brazos caídos y están bloqueando la principal carretera y es en apoyo a Bolsonaro. Entonces ojalá que eso no se decomponga y que la transición en Brasil sea ordenada, pacífica y saludar el regreso de la democracia. Mire don Freddy, fue 50.84 a 49.16, exactamente un punto de diferencia, un 1% de diferencia. Eso habla de lo cerrado que fueron esas elecciones y ciertamente ha habido una serie de manifestaciones. Primero, muy mal por Bolsonaro, que él mismo no ha reconocido la victoria de Lula, por suerte hay un par de activos porque lo hicieron tanto el vicepresidente como el vocero. Y también cuando hay un proceso electoral tan cerrado y donde fue una campaña tan agresiva, evidentemente que se caldean los ánimos. Es una manifestación de lo que está pasando con los camioneros. Pero aparte de eso, también hay una serie de manifestaciones de rechazo de parte de los seguidores de Bolsonaro. Entonces, precisamente por eso es que me parece un tanto irresponsable la situación, la iniciativa, la posición de Bolsonaro de no reconocer el triunfo y de llamar a la calma a sus seguidores. La posición de Bolsonaro y la reacción de los seguidores confirma lo que comentábamos en el día de ayer, de que Lula da Silva va a tener que actuar con mucha inteligencia emocional, poner de manifiesto los cánones democráticos para evitar que haya una situación que puede deteriorarse y que puede crear una situación de ingobernabilidad. Porque hay que recordar que también el Congreso lo ganó la derecha, lo ganó Bolsonaro. Entonces, Lula va a tener que gobernar con un Congreso, un poder legislativo adverso. Y que también, a nivel municipal, también lo ganó la derecha. Eso quiere decir que el control del Congreso y la mayoría del poder municipal va a estar en manos de la derecha y que el Poder Ejecutivo va entonces a gobernar con desventaja. ¿Cómo se logra la gobernabilidad? Bueno, precisamente a través de la capacidad de conversar, de concertar, de dialogar, de negociar que tenga Lula da Silva para lograr que esos éxitos. Lo primero es que hay que entender que el mundo está atravesando por una situación bastante difícil, que ya está pronosticado que el año que viene va a ser extremadamente difícil en materia económica, que hay una agenda política que tiene Lula a través del BRICS, que no es muy bien vista de parte de poderes geopolíticos importantes, como es el caso de Estados Unidos y de la Unión Europea, hablar de que China y Rusia, que ahora mismo está en guerra, son parte del BRICS. Y de alguna manera Lula representa o es parte importante de esa agenda. Así que en materia de política interna y de geopolítica y geoeconomía, la situación no viene muy fácil para Lula, lo que quiere decir que él tendrá que tener una capacidad especial para poder lograr avances como en materia de mejoría del bienestar económico y social de los brasileños, como lo logró en su primera vez cuando fue presidente, que logró sacar a más de 30 millones de brasileños de la pobreza. Ojalá que lo pueda lograr, pero no cabe la mala duda de que hay un escenario totalmente diferente, totalmente adverso a lo que fue en su primera ocasión de gestión como presidente de Brasil. Así es. Un momentito de comerciales y ya regresamos. Así es, así que debe ser.